Ay, parecía como nieve, pero era la banqueta nada más. Bienvenidos a Biosmo número 4 o 5. Ay, buenas noches. Buenas noches, mi lindín. Casi literal, buenas noches. Hoy ha sido un día muy ocupado. Es que es lunes, lunes de productividad. Sí, hoy fue uno de esos días lunes nublados que tienes muchas cosas que hacer. Y que a mitad del día lo único que quieres es volver a dormir. Ay, ya sé. Ahorita yo ya podría estar durmiendo otra vez. Ya sé, yo también. No voy a mentir. Pero ahorita vamos al correo. Al correo, correo, correo. Y vamos a mandar unas cositas que ya ahorita les voy a poner aquí el clip de las cositas que vamos a mandar más o menos. Pedacitos de kimchi. Estábamos bien y yo armando los regalitos que vamos a mandar a toda la gente de patrón. Entonces les voy a dar una enseñadita de lo que les vamos a mandar. Este está muy bonito. Y ahí está lo que vamos a mandar. Y todavía faltan unas cositas de ponerle en la bolsita. También hoy vamos a enseñarles cómo hacer pan de banana. Así es. Así que quédense hasta el final del vlog. Sí. Pero bueno, ya vamos al correo. Y a comprar todavía unas cositas que vamos a agregarle a la cajita. Ah, es cierto. Una sorpresa. Uh. Y ya. Entonces tenemos que seguir trabajando un rato. Este, este... Bienvenidos al vlog número 4. O 5. Ah, es cierto. Hubo una interrupción por tacos de carnitas. Pero porque ya sabían que ya lo habíamos hecho y pues ni modo que lo sacáramos hasta enero. Claro. ¿No? Pero estamos de vuelta con vlog más 5. Sí. Se está haciendo... Siento que es muy complicado hacer vlog más en un lugar donde no se celebra la Navidad. Sí. Sí, yo también siento. O sea, no hay tantos lugares donde puedas ir como a un bazar navideño. O no sé. No se siente tanto. Y además ahora ni pista de hielo va a haber este año. Sí. Porque pues se cancelaron por lo de las marchas que hay cada semana. Y ya. ¿No es mejor seguridad? Pues sí. Adiós pista de hielo. Adiós. Y además los días han estado grises. Ahorita les voy a enseñar cómo está el día. Frío, gris, triste. Dirían los coreanos. Me deprimo por el día. Me deprimo. Miren cómo el día es muy gris y feo. Es muy triste. Ya están deprimidos de ver eso. Aquí está nuestra oficina de coreo. De coreo. De coreo. De coreo de Corea. Vamos a mandar unas cosas. Ay, huele como a... Ah, sí. Ah, mira, hay postales de Corea. No, mira. Ya salimos del correo. Después de todos los empujones de los chinos que estaban al lado de nosotros. Es que eran literal chinos. Y se estaban empujando porque estaban mandando cosas. ¿Quién sabe qué? Tráfico de algo. Rojas o algo. Tuvo que ver. Sí. Entonces estuvimos ahí horas. Y este... Estuvimos ahí. Luego ya las mandamos. Y luego la chava no se decidía. Y luego Diana descompuso una máquina. La máquina para sacar el turno. Como que se recostó en ella. ¿Quién sabe qué hizo? Sí, es muy aburrida. Tiene como los chiquillos. Le tienen que dar algo porque si no se descontrola. Tengo... ¿Cómo se llama? Déficit de asistencia. Entonces la que me estaba atendiendo tuvo que salir a arreglar la máquina. Pero ya enviamos todos sus paquetes. A todos los pedacitos de kimchi que nos han apoyado en patrón. Muchas gracias. Y sus paquetes van en camino. Dijo que van a tardar un poco. Porque es Navidad. Porque es Navidad. Entonces tomen eso en cuenta. Y... Oigan. Estos días hemos recibido varios comentarios. Wow. De gente que nos dice que no se habían enterado que ya habíamos subido video. Que no les notificaba. Que ya no habían visto nuestros videos porque ya no estaban suscritos a nuestro canal. Y ellos no se habían desuscrito. Así es. Y nos hemos enterado el chisme. Tanto de muchos youtubers como de muchos pedacitos de kimchi. Que han venido justo como dijiste a decirnos. Que es YouTube el que está haciendo esto. Sí, YouTube anda como de maleante. Y por ejemplo, si tú no interactuas con el canal. No ves los videos. O no le das like. O no dejas un comentario. Más o menos cada dos meses hace como una limpieza. Y te quita la suscripción al canal. Entonces. Para que les llegue la notificación de nuestros videos. Tienen que darle donde dice suscribir. Al lado hay una campanita. Y tienen que darle click en la campanita. Para que les llegue la notificación todos los días. Perdón. Que vamos a ir. Con eso no podía respirar. Sí, yo sí estaba. De verdad que estamos correndo. Y. Para que sigan suscritos al canal. Es necesario que de vez en cuando le den like al video. Claro. O dejen un comentario para que no les voy a quitar la suscripción. Así es. Y también si pueden dejar un comentario. Pues igual estaría bueno. Para que YouTube pues vea y su algoritmo. Le dé como resultado una interacción de ustedes con el canal. Claro. Se supone que lo que YouTube quiere hacer es que ya no quiere tener como esas cuentas fantasmas. O cuentas que alguien se hizo y ya nunca la volvió a usar. Se supone, ¿no? Pero tampoco es como que lo hayan hecho muy bien. Entonces también a la gente que sí los usa. Porque hay mucha gente que ve videos y no comenta. Y dice, ay, no comenta, no le da like. Bye. No le gusta este video. O este canal. Entonces pues ahí. Si le ha pasado a usted esto. Chequelo. Así es. Aunque solo comenten como hashtag salvando mi suscripción. Bueno pues. Bueno pues ahora ya lo saben entonces. Si de casualidad no estaban suscritos ya a 2 o 3 en Corea. Era porque igual no interactuaban mucho. Asegúrense de estar suscritos. Si no lo han hecho. Háganlo ahora. Y denle click en la campanita para que les avisen. Así es. Porque luego nos dicen que creen que no tenemos video nuevo. Pero diario tenemos uno nuevo. A las 7 de la noche en México. Entonces. Ya saben. Apuriten la campanita. La ya acostumbrada vuelta al mercado. Miren que bonito. Miren pedazos de kimchi. No crean que ya es navidad ni nada. Solo que hoy toca comer pollo. Pollo con papas y calabazas. Vean el tamaño del pollo. Es un pollo de... De chiquito. Sí. Como de los que venden para hacer sanita. Que es un platillo coreano. Con un pollo entero para cada persona. Pero bueno. Nada más queríamos decirles. Pues eso. Que hoy toca comer muy rico como siempre. Gracias a la chef. Y pues ya. Pedazos de kimchi. Les voy a enseñar ahorita. Como hacer el... Pan de platano. Les voy a dejar aquí los ingredientes. Y les voy a poner aquí como hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pedazos de kimchi. Ha llegado la hora de terminar el vlog. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Así es. Esperamos que hayan disfrutado este vlog más número 5. Y si hacen su pan de plátano. Ya saben. Pueden etiquetarnos en Instagram. Para que veamos cómo les quedó. En arroba doble trouble en corea. Y nos vemos en el vlog más número 6 de mañana. Así es. ¡Chau! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!